Música Los tengo temblando Cuando se dieron cuenta que en el guero no estaba jugando Soy pandillero en su cuadro de labia, lo tengo calado A mi no me cuenta, moroso lo inventa, si nada ha pasado Dicen que hay balazos como el Free Fight, vergazos como Street Fight Hay pobrecitos ya los tengo en la lista, mija no pregunte lo que se ve a simple vista Si soy bien locote puede que hasta te desvista, si ves la chota pues despista Las pinches muletas y si eres paleta salte de mi vista A mi no me insista que no le salta tu clica Conozco morras que te ponen en la pista Diles que onda crista, con estos locotes Yo grabo tranquilo y ahumada picando el bote Si me doy un baiza puede que el coco rebote Tu tira lo que quieras, el pedo es que a mi me importe Ponga, sepa a su derecha El que duerme pierde y hoy a los traigo de presa Si voy a buscarte pero al chile que pereza Si la ultima vez que te vi te pusiste como una princesa Póngase los guantes y aquí le baja de huevos Me junto con reales con perros que no son nuevos Artistas de los que tu admira pero no se pelan Junta a tu cagada y rumba le mucho a la verga Cantando, cuando se dieron cuenta que en el guero No estaba jugando, soy pandillero Y su cuadro de labia lo tengo calado A mi no me cuenta, morroso lo inventa Si nada ha pasado Gafas oscuras y llega la ley yo no se Nada de nada Gafas oscuras y llega la ley yo no se Nada de nada Con la piel tantoada y la cabeza bien maleada Le salgo a la calle pensando en todo y nada Mucho guara guara, brinques en la barda Mis perros te muerden a pendejos no les ladran Es esquivel wey, talento urbano Gafas oscuras y llega la ley yo no se Nada de nada